Bienvenidos de nuevo a Guardianes de la Galaxia. Groot, por favor, calla de la hoja. Vale, no sé ni lo que estaba haciendo, pero bueno, me estaba yendo con esto, ¿verdad? Oye, Groot, ¿cómo consigues que flote un Chitauri muerto? Yo soy Groot. Dejando de pisarle la cabeza. Listo, las coordenadas del punto de encuentro están por ahí, pero tendremos que ver cómo rodear los cascotes. Intentaré buscar otro camino. Aquí. Yo soy Groot. Yo soy Groot. Mirad qué preciosidad. Yo soy Groot. ¿Una mesa? Es un banco de ingeniería retromodelo T. Los de ahora no aguantan tanta tralla como este. Oye, Quill, vete. Vamos a ver si esta coñita funciona. A lo mejor puedo reparar tu equipo. Eh, pásame esa pieza. Vale, fábrica ventaja en el banco de trabajo con la ayuda de Rocket. Solo es una nave cascada. Yo soy Groot. Sí, oscura también. Yo soy Groot. Sí, ya me ha quedado claro. Ventaja disponible. Tienes componentes suficientes para fabricar. Mantén, eh. Para pedir a Rocket que fabrique. Vale, esta es la cantidad que tengo. Listo es lo que necesito. Recarga rápida. Nula el tiempo de enfriamiento debido al sobrecalentamiento de las pistolas elementales. Hata el objeto que suelta al enemigo a una distancia de 15 metros. Descanea al enemigo durante el combate con el visor. Venía durante la caída por un espacio corto de tiempo. Evita caer boca abajo. Al impulsarte te recibe un golpe de derribo. N-O. O sea, no. Vale. Bueno, de momento lo dejamos ahí. Yo soy Groot. Sí, si logramos quitar de en medio esta porquería podríamos cruzar. ¿A alguien más le da mal rollo este sitio? Ese chapapote nos ha salido farruco. Prueba la mejora de recarga rápida que instalé para seguir dándole caña. ¿Cómo hiciste para llegar hasta aquí? Yo soy Groot. ¿Que montaste sobre qué? Yo soy Groot. ¿Cómo? ¿Me dices que lo usaste como tabla de surf? ¿Cómo? Ah, vale. Espérate. Ahora el cúbulo. Ah. Gracias por la mejora. Pues nada, salgamos de aquí como podamos. No, tú primero. Ahí ha bajado los FPS, ¿eh? Cuando se ha roto, ¿eh? Dispare de forma continuada sobrecalienta las armas. Al sobrecalientarse aparece en zonas verdes en los medios de enfriamiento. Lo podía haber explicado eso antes, pero bueno. Pulsa cuando el marcador llegue a la zona verde. Esto me lo podía haber explicado antes, pero bueno. Creo que me voy a la puta, ¿no? Hostia, ¿y esto? Esto está lleno de adecucios. Chicos, no estoy solo aquí. Pues tendrás que me interrumpir y intentaremos dar un rodeo. La leche. A putaza. Oh, a putaza. Esa cosa parecía sacada de una pez de hierro. Esa cosa daba grima de narices. Aunque no sabes lo que se ha advertido. Ha sido un pochote. Puta habilidad. Por fin. No podíamos escucharlos antes. La nave minera tiene algo que interfería con nuestras comunicaciones. Que haya algo que no me cuadra. Y cuál se ha caído por un boquete para no variar. Otro más. Voy a... Puta habilidad. Ya está. Se da el punto de vista privilegiada. Mantén para que sea un punto de vista de habilidad para conseguir. Vale. 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 Había una forma para esquivar, pero no sé cómo... Peter Quill. He localizado equipo oxidado, pero no te encuentro. Será porque todo está oxidado. Eso no acota a mi búsqueda. Ah. Mierda. Mierda. ¿Qué es lo que gira? Solo. Me pregunto si Rocket sabrá lo que es. Hmm. qué trastos más raros de minería no sé hubo raros de roca o de metal nuevo coleccionado de guardia encontrado se ha encontrado unidad de control vertebral seguro que roque tiene algo interesante que haces hola por aquí hostia eso es un bosno coña va bajar el hijo de puta no sé cómo se esquiva a ti no me acuerdo a un enemigo tiene una barra de desequilibrio por lo que son más resistentes al daño ahora desequilibrio siempre aparece bajo su barra de salud si se llena quedarán inutilizados momentáneamente guiando ahí para que la pilla esto genial para que la pilla esto es que vaya a puta mierda del medio para que la pilla a ti ay dios mío de mi corazón no otra criatura ahora va que la dejas aquí mierda estos bichos son una esponja de balas no sé estar cerca por aquí hermano como se esquivaba tío mantén desde un luchador asistente con enfrentarse a varios enemigos a la vez si especialidades es desequilibrar a los enemigos inmune a los ataques normales su habilidad básica es destrucción que implica daño ligero y desequilibrio grave qué haces tío Formamos un gran dúo, Peter Quill. Tú apuñalas y yo frío. Tres abiertos un boquete, para que te orientes. ¡Las estabas pasando carutas! ¡Gracias, grande! ¿Has oído disparos? ¿Has oído bien? Déjame algunos. Tú por eso no te preocupes. ¿Y ahora qué, Peter Quill? Está yendo un poco como el culo a ojo, pero... ¡Ay, hostia! ¿El modo guardián te permite controlar las integraciones? No, 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 no. Me está dando los... He aterrizado la Milano cerca del último zumbador. Vamos para allá, pero no os quitamos el ojo. ¿Cómo está mi niña? Ya lo averiguarás. Eso sí conseguimos llegar ahí arriba. Ya Jokan mando ahí. Yo podría llegar allí, pero necesitaremos algo para que los dos podáis subir. Es un milagro que la hábil asesina no nos haya abandonado todavía. Por lo menos dice que soy hábil. No lo dije, como un cumplido. ¿Cómo se... A algún genio se le ocurre algo? Si vas a tener ese visor de adorno, no me lo das. Anhela los conocimientos prohibidos de tus anteojos mágicos, Peter Quill. Muy bien. Esa preciosidad es nuestro billete de salida, supongo. Es una posibilidad. Prueba con algo distinto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué me manda ahí? ¿A esto? ¿Es esto, no? ¿Esto marca dónde se va? ¿A qué no sabéis hacer esto? Solo dispongo de una. ¿Drags puede levantar algún objeto pesado? ¿Drags, crees que puede subir ese contenedor? ¡Contempla el poder de un guerrero que Tatiano! ¿Qué? ¿Me ayudas a sacar eso, Drax? Será sencillo. ¿Dónde? Ahí. Aquí va bien. Hecho. Qué follón, ¿no? Qué follón de controles, ¿no? Lo que recordaré será lo lento que ha sido. Vale, Rocket, estamos en marcha. ¿Eh? Ah, sí, estupendo. Si están abandonadas, no es romar. Estamos... Ay, madre. ¿Rocket? Ahora no, güey. ¿Rocket? Quizá haya localizado a nuestro monstruo. Ni siquiera sabemos qué aspecto tiene. La información era muy imprecisa. No era imprecisa, solo se consiguió con prisas. Seguro que es una pequeña... Abominación de pesadilla. Lady, infierno es una guerrera prestigiosa. Lo ideal es que el espécimen refleje su fuerza. Lo dicho, algo aterrador. Discrepo. La fuerza es algo entrañable. Llamándose infierno, he de darle la razón a Gamora. Debe de dar un miedo que para qué. Un depredador alfa de pesadilla. Que ruge y apresta, con más dientes que todos nosotros juntos. Alas de murciélago, de puntas afiladas y fijo que escupe veneno o ácido. O ácido o venenoso. Más vale que sea cierto. Ansío con ganas un reto digno. Esto por aquí... ¿Alguna vez habéis visto cómo queda un planeta tras el paso de estas naves? ¿Extraían planetas enteros? En la guerra todos necesitaban recursos cuanto antes. Muchos sistemas quedaron reducidos a detritos. ¿Y esos sistemas estaban deshabitados? Depende de quiénes fueran los mineros. Ahí tengo que subir. Está flipado, no paran de hablar los cabrones. ¡A luego! ¡A luego! Está bien la cosa. Está bien la cosa. Pero si se... Pero si se... Cuando mi todo esté lleno, la viña le ve. No me estoy tirando ahí nada de lo que está pasando. Porque me enseña las cosas en medio del combate ahí con todo el follón. Es como si fuéramos el centro de todas las burlas. Ahora sí, no podemos retirarnos. Nadie va a retirarse, campeón. Pero debo admitir que me estoy acojonando vivo, Quill. El enemigo es un plasta, nos dan por todos lados. Pues es hora de ponerse las pilas y dejarlos atontados. Somos los héroes. Y ellos se nos ponen farrucos, pues se van a enterar. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? ¡Sentidme! ¡Nosotros! ¡Pasic! ¡Hace piñar este resultado posible! Ha motivado al equipo con respuesta correcta. ¿Está enterada de algo? ¡Que venga el monstruo! ¡Mi cuerpo se hincha con el son del combate! ¡Preferiría no haberlo oído! Nuevo punto de combate. Ah, vale, que los tiene. Vale, entonces necesito dos. ¡Vamos! El último punto es por aquí. ¿Cómo lo sabes? Mis sentidos están diseñados para ser un gran problema. Sentir hasta la más mínima vibración. ¿En serio? No, estoy rastreándolo en mi pantalla. La Milano debería estar al otro lado de esta puerta. Estaba abierta cuando pasé por aquí. Yo soy Grut. ¿Cómo que yo la habré pifiado? La señora asesina habrá cerrado la puerta al salir. ¿Perdona? Creo que todavía le queda algo. Prueba a ver, Robert. ¡Obsimada a un genio en acción! Mira que te gusta obrar milagros. Esta tecnología la ha creado Peña que perfora rocas espaciales gigantes. Debo reconocer que está perfectamente aparcada. Thanos no toleraba la imperfección. No se puede decir lo mismo de Quill. Yo soy Grut. Que sí, que sí. Que sí, que sí. Es aquí. Última parada. Tengo ganas de salir de aquí. Este sitio va a venirse abajo de un momento a otro. Pues yo estoy deseando ver al monstruo. Y yo que pensaba que estabas aquí por la compradora. Es una coleccionista respetable. ¿Está listo? Sí, sí. Relájate, Primor. Primor, dice. ¿Está funcionando? Creo que está roto. ¿Qué va a estar roto? Está sonando como tiene que sonar. ¿Está sonando? Es que no lo oyes. ¿El qué? Hostia. Ha llegado el monstruo. Ya lo veo. Vale. Ah, no, la puerta. Eso... Me vale. Ahora cacemos al monstruo. Madre mía. Que no os ataque por respalda. Podría ser venenosa. Si es venenosa, mayor será la recompensa de la inicia. Un escondrígamo menos. Tú sí que sabes, Will. A remanar y amor a... ¡Se acabó! Debimos haber traído una red. Nota verdad. Se llaman las redes para la próxima. Una bestia formidable donde las haya. Creo que vamos a dar un pelotazo. Que alguien lo atrape. No soy tan rápido. No creo que vaya a moverse más lento si se lo pedimos. Tiene donde esconderse. Pero aún puede correr. ¿Algún modo habrá de frenarla? No lo sé. Con Gru. Son llamas, ¿no? No podemos presentar a esta criatura ante la reina monstruo. Se reiría. ¿Y si la usamos como cero? Sabía que los tumbadores no funcionarían. ¿Qué? Mis tumbadores son lo más. El musculito se se que se ha lanzado de cabeza a lo loco. Lo me he lanzado de cabeza. ¿En lo qué? Hostia. Es la madre, ¿no? ¿Puede ser? ¿O qué? No, ¿qué es eso? ¿Estáis viendo lo mismo que yo? ¿Ese es un pescado? Sí, eso sí que es un monstruo. Aganti. Es Nemo deformado. Vale. Fin del calentamiento. Atrapemos al verdadero monstruo. Apenas se jornal. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Agarraos las posaderas, gente. ¡No, ¿qué? ¡Con música! ¡Voy! ¡Céntrate en volar, Peter! ¡Que alguien le ponga una canción! ¡Ja! ¡Ahora sí que sí! ¡Hijo a la nave! ¡Ya la veo! ¡Ya la veo! ¡No estás! ¡Trax, peruqueo! ¡Le estoy agarrando las posaderas, como dijo Peter Quill! ¡No! ¡Que alguien me eche una mano, ¿eh? Sí, pero al cuello. ¿Qué te parece? ¡Al loro! ¡Se acerta el escombro! ¡Cállate, Peter Quill! ¡Qué está pasando! ¡No sé qué estoy haciendo! ¡Se acabó! ¡Déjame conducir! ¡Vas a acabar matándonos! ¡No hemos muerto aún! ¡Igual lo hicimos! ¡Y esto es el infierno! ¡No seas ridículo! ¡Esto parece de la eterna agilidad de Sartu! ¡No estoy entendiendo nada del control! ¡A los cancianos no nos agrada el frío! ¡Pues ponéos una camiseta! ¡Ey! ¡José! ¡Grox dice que es cuidado! ¡Sí, gracias por el aviso! ¡Hermano, no entiendo qué está haciendo el control del juego! O sea, me está llevando para... ¡No entiendo! Tengo un semi-control de la nave, pero no la tengo totalmente, entonces es una puta paranoia, tío. Te lo juro, es una paranoia. Es rarísimo, tío. Es rarísimo, tío. ¡No, no! ¡No nos estás, Pesuel! ¡Todavía tengo muchas cosas que mancar! ¡No vamos a conseguirlo! ¡Dale al botón a Bull! ¿Cuál es ese? ¡El de los propulsores... ¡Es que tengo... ¿Quieres dejar de añadir cosas cuando estoy chocando? ¡Presiónalo, Peter! ¡Este no es momento para luchar mano a mano! ¡Ahí va! ¡Sí, señor! ¡Me declaro cuáles del botón! ¡Ay, por qué tiempo! ¡No nos salimos! ¡Sí, que saldremos! ¡Ee-oh! ¡Ahí está nacido! ¡Aleís! ¡La recta final! ¡A nuestro final! ¡Sí, eso sí que es un triunfazo, chavales! ¿Triunfazo de qué? ¡Si se han zampado al monstruo! ¡Si quieres escapar volando de algo! ¡Pues que lo has cagado! ¿Por qué has tenido que escapar volando? que no sea el cuerpo no va que no sea el cuerpo no va que no sea rarísimo el control es el cuerpo no sabe realmente iba a esquivar o no va a esquivar lo que tiene delante guardián de la galaxia con la mano en la masa tengo que hacer una cosita ahora vuelvo va a cagar hay que librarse de ese bicho ya en serio peter si sigue en la nave no se encarcelarán no van a encarcelar a nadie solo es una llama espacial inofensiva inofensiva recuerda sin acube pues no la verdad porque lo arrasaron cuando un idiota metió un exolon de contrabando expulsaré a la bestia al espacio no vamos a expulsar a nadie nos pondríamos en evidencia podría aportar el mal de cefron por eso drax lo va a esconder en el compartimento secreto que hay detrás de las plantas de grud peter jason quill tiene que decir mi nombre entero que tal andas que quieres que te diga puede ver el error y salir por patas pero entonces aparecisteis claro peter quill he encontrado esto en el sitio que me dijiste es que no cabía todo pero al otro la chatarra peter quill del planeta c53 por orden de la ley galáctica zxp-47 tu tripulación y tú quedáis arrestados espera puedo llamar luego qué hasta luego por dime que no es una caja con tecnología ilegal es una caja con tecnología ilegal y muy valiosa todo se ha dicho en serio esta es una nave de saqueo hasta las bombillas son mangadas toca hacer criba en el compartimento expulsaré la caja al espacio como la expulsa este fondo la cara las armas de la milano llevan cuatro generaciones desfasadas necesitamos esa tecnología más que a ese puñetero animalucho ese animalucho es un peligro biológico de clase 3 quieres acabar en la skill esconde la caja peter vas a jugártela por una llama espacial si convenceré a corel de que es inofensiva ella me conoce y yo a ella no como yo te liaste con una poli en aquel entonces no lo era pero la cuestión es que yo arreglaré esto ¿cómo te vas a liar con una tía? ¿humana? no voy a ir y ese será su comité de bienvenida la comandante no tiene tiempo para tratar con piratas como vosotros ese es el tema que no es pirata somos héroes pero de los legales si eso es mira los registros cabeza de latón la autorización del cuerpo no va 67398-2 ¿gañanes de la galaxia? ¿qué? no roque el papeleo lo hizo gru hice la corrección en un apéndice puede que no seamos los héroes más famosos pero si estamos en el top 5 de nombres molones integrantes gru flora colossus el último de su especie intrépido en combate e irreemplazable como amigo roque genio donde los haya mago de los explosivos y no no es un mapache si es un mapache gamora hija adoptiva de Thanos la mujer más letal de la galaxia eso lo dice todo ¿no? Drax el destructor asesino en serie héroes de la guerra galáctica y cascarrabias y por último y por ello menos importante el pijo ¿ya está? ¿no pusiste más? había límite de caracteres perdón perdón tengo que cadete gold ¿qué haces aquí? ¿no lo sabe? ¿de verdad? procesamiento de prisioneros en prácticas becario oficial ¿no eres un poco joven? ¿no eres un poco mayor para ese tupé? debería consultarlo con la capitana no no, 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 no si lo ha firmado es muy quisquillosa con firmar cosas señor según el artículo 7a concerniente al calzado de los prisioneros esas botas propulsoras constituyen una infracción solo estandeador bien hecho cadete gold genial adiós al plan B me falta que hacía lo tengo controlado no no lo tienes pirata pero yo sí ahora desfila en marcha prisioneros es la chaqueta nitocarra cadete gold conoces los protocolos de detención me lo sé todo señor lo primero es lo primero es disculparos somos trabajadores legales currando en un negocio legal no estábamos capando una criatura ilegal en un espacio ilegal este arresto no tiene ni pies ni cabeza primero una niña no debería estar soy una becaria oficial ¿y cómo anda? soy un amiguito íntimo de la capitana esperad aquí ¿hay algún problema? sí si no hay energía de la fe no hay corriente ni contención una chispa los amigos están investigando no averiguarán nada ¿cómo van a reparar lo que no pueden comprender? tranquiliza al gran unificador volve de ejecutar los análisis ¿quién la dices es un gran uniformador? el gran unificador ok ¿cómo que hay ahí? el líder de la iglesia universal de no sé qué iba a la deriva por la zona de cuarentena mientras buscaba a un tío o algo así lo pillamos como a vosotros pero él no conoce a la capitana os lo reviso si avisáis a la capitana de que yo mi madre dejó bien claro que no quiere verte eso espera no no debéis tocar hostia he muerto porque no sabía que tenía que hacer pulsar la i pero en qué momento yo no paro de morir en los juegos a los juntos me sale un círculo ahí para pulsar el cola ahí pero no sé en qué momento ¿cómo que? no entiendo le dan lo rojo ¿no? no entiendo es el lo rojo ahora hasta luego ¿qué es el loco? ¿qué es el loco? la cadete gol ¿no? Nicky encantado Nicky vale Nicky te cuento vas a saltar y agarrarte a mis piernas mientras yo aguanto como pueda ¡Eso no suena, güey! ¡Tú hazme caso! ¡Lo lograremos! ¡Mese! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Más bien! ¡Guaya! ¡Ha sido un pasado día! Los chiquitos ya fue hasta la niña, ¿no? ¿Ha levantado el maromo este? ¡Gracias, Ana! ¡Si pierdo a mi primer prisionero, mi madre! ¡Sí, tu madre! ¡Venga, salgamos de aquí! ¡Hay una puerta blindada atrás la esquina! ¡Allí estaremos a salvo! ¡Ven, ayúdame con esto! ¿Listo? ¡Puntos a la de 3, 2, 1! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que avanzar! ¡Por aquí! ¡Detén, Nikki! Sabía que había algo en esa nave de la iglesia que no cuadraba. ¿Quién pescaría a un dios en un desguardo? Las puertas blindadas se cierran durante las emergencias, pero puedo abrirlas con mi llave maestra. ¿Los becarios reciben llaves maestras? ¡No exactamente! ¡Vale, dame un segundo! Sería de más ayuda si mis botas propulsoras funcionarán. ¡Reglamento 3C! ¡Prohibido reactivar el calzado! ¡Venga! ¡Si logro llegar! ¡No! ¡Eres mi prisionero! ¡Puedo hacerlo! ¡Claro que sí! ¡Vale! ¡Habrá que buscar otro camino! ¡Seguro que no podemos ir por aquí! ¡Ahora mando yo! ¡Teníamos pesada, ¿no? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Y tú? ¡Ah! ¡De fábula! ¡Vale! ¡Por aquí! ¡No deberíamos subir! ¡Pero quítame las esposas retrasadas! ¡Hay otra puerta blindada, quiaba! ¡Será una broma! ¡Tranquilidad! ¡No pasa nada! ¡He dicho lo útiles que serían mis botas, precursor! ¡Vale! ¡Puedo hacerlo! ¡Nos voy es por meterte prisa! ¡Ay! ¡Quema! ¡Quema! ¡No coge esto, quema! ¡No como quema! ¿Quieres estarte quietecito? ¡Me estás desconcentrando! ¡Hale! ¡Hale! ¡Te te 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 te! ¡¡Está! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Bien he hecho! ¡Gracias! Mi Peter Mejoras disponibles Me voy ¿Ves? Ya está No te preocupes por mí Ya lo hace bastante gente de por aquí Mira, como único adulto presente Adulto No era la palabra que usaba mi madre para ti ¿Y qué palabras usaba para mí? Embustero Inmaduro ¿Ese robot va maquillado? ¿Qué? Ah, sí Así es Yo conozco a todos los robots de por aquí Supongo que son mis amigos Los he reprogramado a casi todos ¿Y les has pintado la cara? ¿Puede? No, a ver Tienes un puntito Es la personalidad, Kachachi Tío, se mueve el mando por todo ¿Tu madre sabe que juegas aquí abajo? No creo ¿Pero qué otra cosa voy a hacer? No es que haya otros niños en la nave ¿Sabes? Yo a tu edad tampoco tenía muchos amigos Es verdad que estaba en la cárcel Pero aún así Así que le das la razón a mamá Era una prisión chitauri Solo era un crío Tengo muchísimas preguntas ¿Tus padres también estaban encarcelados? No, mi madre... Murió Y a mi padre no lo conocí ¿Y de qué conoces tú a mi madre? Pues de luchar juntos en Mercurio Uy... Bien